Si no tengas ninguna razón, continúa con el paso de mi canción Baila solo, baila el ritmo de tu corazón Hasta que tu ve que no te dé la emoción Y baila si no tengas ninguna razón Y continúa con el paso de mi canción Baila solo, baila el ritmo de tu corazón Baila solo, baila el ritmo de tu corazón Queremos presentar a nuestro nuevo compañero Para que pedimos un aplauso fuerte Señor Osmairi en la guitarra Sobreponiendo a todas las adversidades Esta noche en su concierto de estreno Nuestro ñaño Nuestro señor Osmairi en la guitarra Sobreponiendo a todas las adversidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!